Vine por ti Cuando te rendiste yo no me rendí Cuando te perdiste yo no te perdí No fue una casualidad que esté aquí Vine por ti Soy lo fuerte que latió tu corazón Fui el abrazo que no entiende la razón Pero llegó y se fui yo Puede ser que te preguntes que hago aquí En medio de todos estos MC Wonder me llamó y le dije que sí Pero no fui atraído solo por el ruido del beat Te sorprenderá saber que esta vez vine por ti Si por ti que ni siquiera lo esperas Y que es de desespero ir por la vida sin encontrar la manera Repitiendo coros que se han vuelto himnos de esta era Y a la vez te enteras de que esa canción tampoco era Que nada puede llenar tu vacío Que es tan grande la obería Que no se llenará con un rocío Que hoy el cielo te hace un desafío Que esta agua solo te salpica Vino a ver como de tu interior renace un río Al ver no sabes quién soy pero el rey sabe quién tú eres Estaba en sus planes el día casi no nuestros deueres Dijo salgan de sus cuatro paredes Y vayan a lanzar las redes Que quiero abrazar a hombres como ustedes Vine por ti Cuando te rendiste yo no me rendí Cuando te perdiste yo no te perdí No fue una casualidad que esté aquí Vine por ti Soy lo fuerte que latió tu corazón Fui el abrazo que no entiende la razón Pero llegó y se fui yo Yo también haré un mundo como tú Un mundo libre de la guerra, de los vicios, del hambre y la esclavitud Un mundo para vivirlo en plenitud Pero cuando lo tuvimos lo dañamos y se llevó lo que eras tú La evidencia está en la multitud Que llenó su corazón con sus deseos Pero no miró a la cruz Que no ha comprendido la miseria de su panorama No es que te falta Jesús, es que sin Jesús no tienes nada La disculpa si te incomoda mi insistencia Pero nadie espera calma cuando se declare estado de emergencia Cuando tenga armas en tiniebla como audiencia Toca ser la luz del mundo en una estrella de la iglesia Es mi intención que al escucharte identifiques Como yo cuando escuché como Irán sin haber que les predique Y si aún no he entendido lo que digo Mi mensaje es salvación y va más allá que un mensaje positivo Con la humanidad completa de testigos Si al mundo le nació un salvador es porque se encuentra perdido Y obviamente estoy hablando contigo Contigo que no ha entendido Que alguien pagó lo que tú no has podido Que esta canción tu pensamiento renueve Que corra a los pies del Padre Y que entiendas que sin Cristo nada puedes Que sin mis letras hoy te conmueven El pastor vino a decirte que eres la que falta en las noventa y nueve Es por ti Soy lo fuerte que latió tu corazón Fiel abrazo que no entiende la razón Pero llegó Ese fui yo Ese fui yo Harold Velázquez Boy Wonder Chosen Few Fiel 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 Gracias.